El planteo de la unión entre blancos y colorados para la intendencia de Montevideo fue realizado por el Partido Colorado en mayo del 2012, pero hasta el momento no ha recibido respuesta oficial de los nacionalistas. El sector arrelista, que hasta hace poco integró el espacio Unidad Nacional, estuvo a favor desde el principio. Mientras tanto, el líder de Alianza Nacional, que había tenido una posición contraria a los acuerdos, cambió de opinión y aseguró que debe haber una alternativa al Frente Amplio que tenga posibilidades en las próximas elecciones. Esto supone abrir una esperanza mayor. Esto significa construir una alternativa ciudadana donde están convocados ciudadanos de todos los partidos. Yo he dado simplemente mi opinión porque era consciente que mi opinión era un obstáculo para la prosecución de las conversaciones en esta línea. Y creo que tiene que ser una convocatoria no en contra de nadie, sino a favor de todos los montevideanos porque Montevideo ha sido olvidada por el Frente Amplio en los últimos 20 y pico de años. Los colorados esperan ahora que haya una definición formal del Partido Nacional en los próximos días. Igualmente vieron positivamente el cambio de la reñada. Porque si no se cumpliría una vez más lo que dijo Raúl Sendik en su momento, ponemos a una heladera y igual ganamos. Digo, para que esto no ocurra y para que los montevideanos realmente puedan elegir, que puedan optar, es necesario que los partidos busquen las soluciones políticas adecuadas. Yo creo que esto tiene que ser una alianza por un momento. Formalmente tiene que ser un partido político nuevo, formalmente, para que los candidatos los distintos partidos sumen. Es como es el Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de partidos. Está el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el MPP, y suman. Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma para, por Montevideo, sumar. Desde el Frente Amplio se asegura que esta opción de blancos y colorados es una muestra de debilidad. A mí, personalmente, no me da temor. Yo creo que muestra una debilidad. Los partidos tienen que juntarse para poder, teóricamente, llegar. En la interna de su partido, la senadora Lucía Topolansky aseguró que el primer paso que debe hacer el Frente Amplio es consultar a la actual intendenta. Lo que procede para ser leales, para hacer derechos con la persona, procede preguntar. Es lo primero que hay que hacer. Y ella podrá decir, no, no tengo interés.